Señor Rodrigo Pacheco, ¿dónde andas Pacheco? Mi querido Paco, con gusto de saludarte aquí navegando el tránsito de la capital de Jalisco, es decir, Guadalajara. Y bueno, Paco, con varios temas, sabes que, pues a pesar de que ya el cruce de mercancías sí está operando con más fluidez en el problema de aduanas que tuvimos pues ayer y todavía la mañana de hoy, resulta que el proceso que valida los pedimentos y los pagos, pues ese ha seguido complicado, todavía está lidiando el sector exportador, bueno, el comercio exterior en general, porque hay importadores, exportadores, pues con esos problemas sí que habrá que ver. Una nota interesante, Paco, sabes que Snoop Dogg, que tú alguna vez... No sé qué iba a decir de mi amigo personal, señor Snoop Dogg, me lo encontré en un hotel en París, es un personajazo el señor Snoop Dogg. Con todo el mundo tiene que ver y todo se mete también, no sé qué decirlo claramente, pero la verdad es que es un personajazo. Pero bueno, ya está el señor Pacheco, tenemos problemas con el señor Pacheco. Le cuento el contexto, estaba yo en un refinado hotel de ahí de París, en el Yotsank de Four Seasons, y entré al bar porque tenía que hacer un poquito de tiempo y dije, pues me voy a echar ahí una copichuela, ¿no? Y de repente me llegó un aroma... Ahí se puede fumar puro en ese bar, por lo menos hasta ese tiempo, que fue ya hace muchísimos años. No muchísimos, pero sí debe tener unos 10 años fácilmente. Y dije, ah, pues alguien está fumando puro. Y después cuando vi que estaba fumando puro, pues era puro, pero puro otra cosa, ¿no? Y ahí por eso me fue a pedir permiso, que si podía fumar le dije, yo, ¿qué? A mí no me pida permiso, pues yo no soy ni el gerente de la institución. Señor Pacheco, adelante. Mi querido Paco, pues sí, ya estaba escuchando cómo contabas tu encuentro con Snoop Dogg y que no te dio cereal. Yo creo que eso lo debes agradecer. Sí, no me dio otra cosa. A lo mejor sí te compartió un puro. Pero bueno, el punto, mi Paco, es que está haciendo esta demanda en contra de Walmart. Acusa de que lo habrían discriminado a su cereal. La verdad es que no estoy tan seguro cuánto... Qué tan atractivo es el cereal de un personaje como Snoop Dogg. Pero bueno, pues la demanda está ahí planteada. Rápidamente contarte, mi Paco. Le fue mal a Cemex el precio de sus acciones. No le fue tan bien como se esperaba en términos de sus resultados. Entonces, una de las empresas emblemáticas de México. Aunque creo que lo que estamos viendo en el sector de la construcción, cuando ya vemos que Estados Unidos está en un momento todavía de buena recuperación, lo fue en 2023 y seguramente en 2024. Y México, evidentemente, con las obras de ingeniería civil, pues también ha sido un factor positivo para esta empresa de la región montana. Como tú lo dices, yo creo que es una de nuestras empresas banderas a nivel mundial. Esa, Bimbo, Aeroméxico, sin duda también. Sí, FEMSA pondría ahí, Sinépolis, Arca, Continental. Así que bueno, pues eso... ¿Sabes qué? Kitsania también, ¿eh? Kitsania, no sabes cómo me gusta la historia de Kitsania, de Javier López Ancona. Porque pues nada, es muy intensiva en creatividad, ¿no? Es decir, cuando piensas en Cemex, pues es de inversión física. Obviamente hay mucha innovación de por medio. Cuando piensas en un operador de telecomunicaciones, también infraestructura, tener mercados. Y en el caso de Kitsania, me refiero a tener mercados, que en el tema de telecomunicaciones es... Las barreras de entrada son más grandes. Y en el caso de Kitsania es puro talento, digamos, y creatividad. Sí. En la parte del diseño conceptual de algo que además me parece muy provechoso, porque le enseñas a los niños el valor de la economía de mercado, que es tan importante en estos tiempos. A mí me dijeron que te vieron el jueves de adultos, en la noche ahí en Kitsania de Santa Fe, en el carrito de bomberos. Exactamente, sí. Cumplí mi sueño, Paco, ya grande. De ir a apagar fuegos. No, pero la verdad es que sí, sí es. Y sabes que tiene kinesis, que es la parte que lanzó Javier en México, que es, pues, de gimnasio, tú que te gusta también como yo hacer ejercicio, pues puedes ir y divertirte.